desde rio de janeiro brasil en la escalera de cerraron estamos en la cumbre esto es lo que ustedes pueden apreciar desde la altura no hay más escaleras que subir en una especie de pasadizos en una esquina hay una especie de bandera o de logo de brasil y dice brasil 2010 imaginamos que el señor falleció en esa época y debe ser un homenaje que le hicieron la gente del sector murió el 2013 me dicen por detrás de cámara por interno bueno esta es la cumbre la verdad que cuesta bastante llegar arriba porque las personas que fumamos nos cuesta caminar mucho el sector es bien interesante pueden ver ustedes llegan hombres muy atractivos caminando hay que decirlo algunos italianos gente de diferentes partes del mundo y nada estamos aquí y ya nos vamos de regreso a